Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y todas los que os unís de nuevo a estos diálogos excepcionales que organizamos en Cristianismo y Justicia desde el inicio de la pandemia, o al menos desde el inicio de la pandemia aquí en España, desde mediados de marzo en que empezamos este periodo tan raro de nuestras vidas, en que nos encerramos en nuestras casas y nos confinamos, pues quisimos también desde Cristianismo y Justicia aportar nuestro espacio de debate y de diálogo con miembros de nuestro equipo que pueden aportar alguna luz, un poco de análisis a la situación que estamos viviendo y que nos ayuden así a vivir un poco mejor también este tiempo. Aquí en España ya hemos empezado desde hace unas semanas todo el proceso de desconfinamiento y empezamos un poco la apertura y la situación realmente está cambiando, pero los debates siguen completamente abiertos y nos es necesario aún hoy hacer bastante análisis de lo que nos está pasando para entender hacia dónde y hacia qué horizonte nos dirigimos. Vamos cerrando, vamos cerrando, como decía, nuestro ciclo de diálogos excepcionales porque lo vamos a dejar la semana que viene. Hoy hacemos nuestra onceava sesión y la semana que viene, con la sesión número doce, pues vamos a acabar con este ciclo de diálogos. Será, luego lo recordaré también, pues el miércoles diecisiete, no el jueves como hacemos normalmente, sino el miércoles diecisiete. Y el tema de hoy, el tema que hoy queríamos abordar, es la cuestión de la política y la cuestión de la globalización. La actual pandemia ha puesto sobre la mesa las tensiones que existen en nuestro tablero global, ha acelerado dinámicas que se venían dando, nos ha hecho cambiar también muchos de nuestros diagnósticos sobre nuestro contexto de globalización, y ni qué decir, que hemos estado todos estos tiempos viendo cómo se imponían estados de alarma diferentes en diferentes tipos de países, cómo esperábamos también, cómo reaccionaría la Unión Europea para la ayuda a los países más afectados, muy pendientes también de lo que hacía o dejaba de hacer trama en los Estados Unidos, en un Estados Unidos impactadísimo por la pandemia, y pendientes también del impacto que la pandemia podría tener en países del sur global, y en África sobre todo. Y para hablar de todo esto, pues hemos traído hoy aquí a dos buenos amigos. Por un lado tenemos a Chema Vera. Buenas tardes, Chema. Hola, buenas tardes, Xavi, Oscar, amigas, amigos, un gusto. Chema, os lo presento, él ha sido hasta hace muy poco director de Oxfam Intermont, y ahora lo es de forma interina de Oxfam Internacional. Oxfam es una entidad referente para muchísimos en el campo de la cooperación al desarrollo, la respuesta a emergencias y también en la incidencia para la construcción de un mundo más justo. Él vive entre Madrid, Barcelona y Nairobi. Nos contaba ahora que has pasado el confinamiento en Madrid, ¿verdad, Chema? Así es, estamos aquí, con los hijos, con la familia. Muy bien, pues tenemos la suerte, Chema, también de tenerlo entre los miembros del patronato de Cristianismo y Justicia. Un gusto. Al otro lado tenemos a Óscar Mateos. Buenas tardes, Óscar, también a ti, gracias por estar aquí. Buenas tardes a Xavi, a Chema, un placer, y buenas tardes a todo el mundo. Óscar es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad Blanquerna de la Universidad Ramón Llull, donde coordina también un grupo de investigación, Global Coach, sobre conflictos, seguridad y desarrollo. Y está bien poco y durante 10 años, que no está nada mal, ha sido el responsable del área social en Cristianismo y Justicia. Por lo tanto, muy buen amigo y muy buen compañero también de varias batallas. ¿Verdad, Óscar? Unos cuantos. Bueno, pues a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos y poder tener este rato de diálogo. Y como siempre, a las personas que nos acompañáis en directo desde nuestro canal de Facebook, pues animaros también a compartir vuestras preguntas, vuestras impresiones de aquello que vais escuchando. También a compartir desde dónde estáis hablando, que esto siempre nos gusta ver tantas personas que nos acompañan, tanto desde aquí, de España, como de países sobre todo de Latinoamérica. Y nada, sin más, pues empezamos un poco este diálogo, ¿no? Hemos titulado Globalización, Contexto Multipolar y Gobernanza Política. No vamos a resolver todos estos temas, evidentemente, pero sí vamos a ver un poquito, ¿no?, qué nos enseña la COVID-19, esta pandemia, sobre estas cuestiones, ¿no? Y la primera de las preguntas o de los temas de diálogo, bueno, pues va en torno a qué luces y qué sombras de la globalización nos pone esta pandemia sobre la mesa, ¿no? Qué dinámicas de las que ya veíamos yendo desde hace tiempo se confirman y cuáles dinámicas de la globalización las vemos más bien claramente desmentidas. ¿Quién se anima a empezar? Óscar, tira. ¿Tiro yo? Sí. Bueno, pues muchas gracias y, nada, la verdad, un placer poder... Pues a contribuir también entre todos y todas, ¿no?, a arrojar un poco de luz, que yo creo que es de lo que se trata en este momento, ¿no?, de tanta incertidumbre, ¿no? Lo que preguntas yo creo que es seguramente la pregunta del millón, es la pregunta que muchísimos expertos están haciendo estos días y que no es fácil porque yo creo que es un momento de muchísimas preguntas, ¿no? Ahora bien, a mí se me ocurren como tres o cuatro cosas seguramente vinculadas a ese nuevo escenario, ¿no?, que se sitúa de este escenario post-pandemia, ¿no? Yo creo que a lo que preguntas en primer lugar, y yo creo que ha sido uno de los debates, yo creo que el escenario COVID-19 no es un punto de inflexión, o no es un punto de ruptura, sino que yo creo que lo que hace es añadir complejidad y acelerar muchas dinámicas en las que ya estábamos inversos. En algunas cuestiones sí que va a abrir un tiempo nuevo, ¿no?, pero cuando analizamos sobre todo de dónde venimos, yo creo que la COVID-19 sobre todo lo que nos enseña es que existían unas corrientes de fondo. Yo creo que seguimos en ese proceso que Buaventura de Sousa Santos llama la transición paradigmática, una transición entre paradigmas, entre algo que es en ese cambio de época que tanto hemos teorizado también en cristianismo y justicia, y lo que vemos es las tres grandes crisis que están subyaciendo en toda esa situación. La crisis social, una crisis de desigualdades bestial a nivel global, que también afecta a los países occidentales, una crisis democrática, una crisis de la representatividad y una crisis, evidentemente, climática, que sitúa la inviabilidad del modelo. Yo creo, en segundo lugar, seguramente lo que hace acentuar la dinámica entre outsiders e insiders de la globalización, lo que podríamos también denominar como ganadores y perdedores, porque ha sido una de las características que seguramente ha puesto de relieve la globalización. Cómo hay quien ha ganado con la globalización. Branko Milanovic nos lo recuerda, que es el top 1%, los más ricos del planeta, y las clases medias asiáticas, y cómo hay una serie de perdedores de la globalización. Yo creo que esta pandemia nos recuerda y acentúa esa dinámica entre outsiders e insiders. Yo creo que con un elemento añadido muy importantísimo y que viene para quedarse. Y creo que es el que genera cierta estupefacción. Y es que el mundo occidental está dentro de esos perdedores. Es decir, la precariedad, la vulnerabilidad, la incertidumbre, algo que hace 30 años quedaba muy lejos de las clases más o menos bienestantes occidentales, hoy día les toca de lleno. Y rompen ese contrato social, ese horizonte más o menos de certidumbres que se dibujaba hace 20 años, y que hoy vemos que eso se está desvaneciendo. Es decir, la dicotomía norte-sur tradicional yo creo que se difumina todavía más. Y lo que vemos es que el mundo de los outsiders entra de lleno también en el mundo occidental. Yo creo que, en tercer lugar, consolida dos elementos que quizá no nos habíamos acabado de creer o de asumir, que es la interdependencia y la ecodependencia como los dos ejes vertebradores de nuestra realidad. Que yo creo que, de alguna manera, tan de relieve está poniendo todo esto. Hay quien ha dicho que la pandemia es el prólogo, es un ensayo general de la crisis climática. Y, por lo tanto, pone de relieve precisamente esos dos elementos que han venido para quedarse, que no van a marchar, y que, de alguna manera, vamos a tener que gestionar. Y que vamos a tener que poner, en definitiva, encima de la mesa. Yo creo que, en el fondo, lo que nos señala es que el rey va desnudo. Y que estamos en un sistema que se está agotando, en un modelo que se está agotando, y que no hay vuelta posible a la normalidad. Que lo único, la única alternativa que tenemos es repensar, precisamente, las posibilidades de deconstruir esa normalidad, y de construir un escenario sostenible, un escenario democrático, un escenario donde la vida está en el centro. ¿Ema, estarías de acuerdo? ¿Se van acercando estos mundos del sur global y del norte global? ¿Se van difuminando, de alguna forma, estas diferencias? No te escuchamos, Chema. Tienes que desilenciarte el micrófono. Perdón, porque me había mutado. Siendo cierto, estaba diciendo que sí y no, que siendo cierto, yo estoy totalmente de acuerdo, y es el análisis que compartimos sobre la globalización, creo que, aún así, la pandemia sí ha mostrado la desigualdad más atávica, la más histórica, ¿no? Con ese mundo dividido, en lo que yo diría, en tres. Por un lado, quienes, o bien estamos, en los pocos países, con un sistema de salud fuerte, por más que se haya visto desbordado, roto, con las escenas que hemos visto aquí en España, pero, aún así, con un sistema de salud pública, universal, fuerte, tocado, pero con una capacidad que coincide con, en su mayoría, aún así, con esa precariedad que se asienta en nuestras sociedades, con una capacidad de respaldo público todavía alta, de redes de seguridad y de solidaridad en entornos familiares, sociales, que, al menos, permiten amortiguar esa crisis económica, y, versus, quiénes, ¿no? Quiénes están en una situación donde no hay sistemas de salud que puedan responder, donde el máximo que hay es unos pocos que pueden pagar los user fees, que pueden pagar ese coste brutalmente alto de la sanidad privatizada en países africanos, en América Latina, Caribe, para acceder a un posible tratamiento o, en el futuro, vacuna, veremos, y que, además, en su inmensa mayoría no tienen redes. Son de salario diario, son de ese 70% de informalidad en países asiáticos, América Latina, en la cual no tienen una red personal, las familiares se agotan, los agros se agotan y no hay un Estado que pueda sujetarlo. El cálculo que desde Oxfam hacemos es que, y lo seguimos manteniendo aún, es que la pandemia podría llevar a 500 millones de personas más a caer en la pobreza. Esto es, ya estamos viéndolo, cómo se va avanzando en esa dirección. Y luego está ese tercer grupo que es al que sí se refería a Óscar, que es quién se escapa, ¿no? Es el billonario. Y asombrosamente en esta crisis ya hemos visto cómo se benefician de ella. La riqueza de los billonarios creció en un 13% en estos 13 meses, ¿no? La filantropía creció también, ha habido muchísima donación, pero ya sabemos hasta dónde da respecto a un sistema impositivo que asegure que hay una contribución real a estas situaciones. Creo que afecta también y podemos ahondar algo más en ello. No me meto mucho ahora en el multilateralismo y en el hasta qué punto lo abordamos como humanidad, el concepto de bien público global y de mal público global, ¿no? Y cómo nos enfrentamos a ello. Interesante. Una de las cosas, apuntabas Óscar, ¿no? Dicías, bueno, vemos como las tres grandes crisis, ¿no? Una de ellas es la crisis democrática. Es probablemente uno de los temas que se está poniendo sobre la mesa ante esta situación que la pandemia nos ha obligado, ¿no? A tirar adelante estados de alarma y esto acaba generando una tensión entre esta dinámica de seguridad y libertad que pone en tensión la democracia, ¿no? Y que se vive en las democracias como una amenaza constante. Hemos visto como la globalización ya per se, digamos, era una amenaza o una dificultad, digamos, para las democracias y ponían en crisis los estados-nación. Ahora también esta situación sigue tensionando aún más las democracias. ¿Hacia dónde creéis que se decanta la balanza? ¿Hacia dónde nos dirigimos en esta polaridad entre seguridad y libertad, ¿no? Seguridad lo que significaría estados más autoritarios, libertad, más democracia. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Yo diría que lo que hace es nuevamente profundizar una corriente de fondo, ¿no? Es decir, el debate o la centralidad de la seguridad en un sentido clásico, tradicional, militar, dura, es un debate, digamos, que desde la Segunda Guerra Mundial ha centrado las relaciones internacionales. Toda la Guerra Fría, el núcleo del debate y de la tensión es fundamentalmente securitaria, ¿no? Yo creo que los años 90 son un pequeño paréntesis, un pequeño paréntesis donde el desarrollo, la seguridad humana, esos giros conceptuales y discursivos, digamos, generan una ventana de oportunidad, ¿no? En la posibilidad también de que Naciones Unidas y el multilateralismo pues lideren lo que hasta ese momento no han podido liderar, pero el 11 de septiembre del 2001 plantea un punto de inflexión clarísimo que es en el que estamos inmersos y yo creo que la pandemia lo que hace es incidir precisamente en esa dinámica securitizadora que no es otra cosa que la construcción discursiva de amenazas para legitimar determinadas praxis, ¿no? Para legitimar determinadas decisiones políticas o estrategias, ¿no? Que es lo que hemos visto en Irak, en Afganistán, en decisiones que tienen que ver con la securitización del continente africano y la militarización del continente africano, ¿no? Construyendo esos espacios como amenazas potenciales a la inestabilidad internacional y en el fondo a los intereses occidentales. Yo creo que en ese sentido lo que hace es agudizar esa dinámica, no es nada nuevo. Yo creo que con un componente quizás novedoso que es el que Harari y un Hulchan, Con algunos, digamos, filósofos han puesto sobre la mesa, que es el debate tecnológico. Y hasta qué punto ellos están advirtiendo, también Marina Garcés, por ejemplo, del peligro de lo que ellos llaman la tiranía digital, ¿no? Es decir, de cómo las sociedades amedrentadas por el miedo a pandemias no controladas, por la incapacidad de sus estados o de determinados actores a gestionar este tipo de cosas pueden estar mucho más porosas a aceptar, pues, por ejemplo, evidentemente, la gestión en este sentido, ¿no? Mucho más vertical de situaciones de este tipo, Por lo tanto, a renunciar a libertad en pos de la seguridad. Ahora bien, yo creo que también hay un debate cuando contraponemos estas dos ideas, Que es resignificar la idea de libertad, ¿no? Porque libertad puede ser en un sentido profundamente neoliberal, en la cual hablamos de liberalismo económico o libertad puede ser en un sentido como Amartya Sen recuerda, vinculado al desarrollo, a la seguridad humana y a derechos sociales, ¿no? Y esa libertad también se estaba desmantelando. Esa libertad también estaba desmantelada, con lo cual no es, es un falso, yo diría, es una falsa dicotomía, ¿no? Porque la libertad también estaba en proceso de desmantelamiento, ¿no? Apuntan aquí en la... Te dejo reaccionar, Chema, nos apuntan aquí en el debate en Facebook, tenemos unas 50 personas siguiéndonos ahora en directo, preguntaban, ¿no? Y vamos a ver entonces los últimos coletazos, digamos, de este cambio de paradigma, ¿no? Que tú anunciabas antes, Óscar, veremos los últimos coletazos del neoliberalismo más fuertes aún que lo último que hemos visto antes de un posible cambio de paradigma real. Dejo la pregunta y te dejo, Chema, que reacciones a lo de Óscar. Sí, o sea, dicho así, prefiero que sea Óscar porque sabe que está mucho más preparado para responder a algo así. Pero bueno, abundo algo más igual con algún ejemplo, con algún ejemplo intentando aterrizar con algún ejemplo de lo que está pasando en algunos países, ¿no? O sea, yo también creo que se va avanzando hacia, o sea, más allá del concepto de libertad cual sea, se va avanzando hacia la necesidad de una seguridad y por lo tanto la securitización y la excusa del riesgo y del miedo como una forma de acentuarla. Pero aún así vuelve a ser diferente, ¿no? Vuelve a ser, yo estaba pensando cuando intentaba elaborar sobre esto, ¿cuál es el dilema al que me enfrento yo? Si me hackean vía Zoom o si hay una app que me va a dar un seguimiento mayor, si voy a tener alguna restricción mayor por una ley de seguridad ciudadana que se ha ido... Pero claro, lo que está ocurriendo en bastantes países del mundo es algo mucho más fuerte, mucho más agresivo, es ese acentuar del cierre de espacios de la sociedad civil y es millones de personas que tienen que tomar una decisión terrible entre seguridad y libertad que es quedarse en casa en casa seguro pero morirse de hambre o paliar e intentar hacer algo y por lo tanto salir, ejercer esa libertad con un mayor riesgo, por lo tanto con un riesgo de ser infectado mayor pero sobre todo con un riesgo de morir a palos o de ser apaleado cuando menos por la policía o de cuando menos recibir una violentación de sus derechos civiles y derechos políticos mucho más agresiva. O sea, lo que estamos viendo es precisamente en esa tendencia que Óscar estabas diciendo de cómo se acentúa el uso de la emergencia del confinamiento para afianzar el autoritarismo, el cierre de espacios, la represión, mucho más allá por supuesto de la proporcionalidad que haría falta para sostener un estado como el del confinamiento y por lo tanto utilizándolo para atacar a los sociales, indígenas, sindicales, mucho más allá de lo que se estaba haciendo antes. Pero acentúa en esa dirección mientras que se somete a la población a un dilema que es seguridad y libertad pero que es vida o muerte realmente a lo que se les está enfrentando. No está mal, claro, ante este dilema hemos visto diferentes tipos de reacciones de las sociedades civiles ante esta demanda de quédate en casa o estate en casa para la seguridad de todos. Os comentaba antes que este dilema de seguridad y libertad pone en jaque de alguna forma a las democracias y hemos visto durante todos estos meses cómo algunos países incluso han acabado imponiendo estas alarmas no democráticos. Claro, una pandemia que nos llega o nos ha llegado vía China que es un país que no sabemos muy bien exactamente lo que ha pasado ahí durante todo este tiempo nos cuestiona también sobre los diferentes modelos democráticos ahora a nivel global. ¿Hacia dónde vamos en este sentido? Es lo que creéis. Yo he leído varios autores que apuntan a que probablemente todos los países se vayan dirigiendo a este sistema que parece que es tan exitoso en China que es el de un cierto capitalismo económico y autoritarismo democrático y que la tendencia o el peligro digamos para entendernos es que nos dirijamos hacia aquí. ¿Cuál creéis vosotros que va a ser la tendencia? Es difícil saberlo. Es verdad que el modelo asiático sale casi vencedor de toda esta situación por la eficiencia con la que ha gestionado Corea del Sur China que ha gestionado la pandemia la crisis y que combina seguramente culturalmente una población mucho más predispuesta a que el Estado tenga un papel interventor y que dicte una serie de normas que van a ser también culturalmente mucho más aceptadas y de manera disciplinada y por lo tanto yo creo que hay un elemento cultural que seguramente choca con otras latitudes y otros contextos es decir decir que vamos hacia el modelo autoritario que combinará el capitalismo más crudo con un cierto autoritarismo político bueno aquí puede chocar con una sociedad civil que seguramente al menos en algunos sectores no estará dispuesta a ceder determinadas conquistas sociales en materia de derechos civiles sí que es cierto y yo creo que Harari lo plantea que es la posibilidad de que el big data que las nuevas tecnologías que de alguna manera toda la información que estamos cediendo a tantas aplicaciones sobre nuestras geolocalizaciones etcétera es decir se hagan de una manera prácticamente invisible como de una manera silenciosa y que poco a poco vayamos cediendo a terreno a esa vigilancia controlada fijaos que ahora estamos hablando de una normalidad vigilada que es el nuevo neologismo que se utiliza y que el ciudadano y es lo que decíamos antes que la ciudadanía tenga una cierta predisposición a renunciar a su libertad o a renunciar a determinadas conquistas en beneficio de tener una mejor gestión de situaciones tan excepcionales como esta entonces yo creo que vamos a convivir con esas tensiones y con esos diálogos donde seguramente tendremos a ver muchas voces que traten de resistirse y plantear pues el propio albarrico o mucha gente que desde o cristianismo y justicia ha firmado también un manifiesto en este sentido sobre el peligro que toda esta cuestión tecnológica que también implica yo creo que lo que sumaría a lo que dice Oscar son tres cosas una estando totalmente de acuerdo una el riesgo a lo que está llevando la polarización y el extremismo en el propio debate ya no de los estados o los gobiernos como poder autoritario y represor de los derechos civiles y de los derechos políticos sino también un poco entre secciones entre bandos entre la cantidad de gente que se va a retraer del espacio social político y que se va a retraer por lo violento de ese espacio que a veces llega a una violencia efectiva y que en otros casos simplemente se puede limitar no es poco a esa violencia que desde las redes o que en los vecindarios se puede ver al tiempo y es absolutamente las resistencias se recrean y se vuelven mucho más ricas yo creo que es uno de los privilegios que seguramente tenemos quienes estamos aquí seguramente parte de quienes están compartiendo este rato en Facebook es el participar el fortalecer el estar cerca de movilizaciones sociales de grupos que se recrean que reaccionan que incluso con la novedad de todo lo tecnológico también surgen respuestas y el tercer elemento que quizá podemos elaborar algo más es hacia dónde iría en cuanto a la conformación si son regímenes más autoritarios como estamos viendo qué globalidad es la que nos queda qué multilateralidad es la que nos queda si nos va quedando alguna o sea vemos como Naciones Unidas como Secretario General mantiene esa voz icono de una defensa del multilateralismo de una cierta manera de unos valores de unos derechos universales pero cuántos países quedan que respalden esto y sobre todo que tengan un peso efectivo fuerte cada vez están siendo menos justo en el momento en el que nos enfrentamos al mayor ejemplo de las últimas décadas de cisne negro como se lo ha llamado de lo que yo llamaría ese mal público global que solamente se va a poder enfrentar y minimizar y acabar resolviendo desde el multilateralismo y desde la colaboración no desde el autoritarismo el aislacionismo y el nacionalismo identitario del cierre y del golpear al otro nos coloca en un muy mal momento estamos en un mal liderazgo y mala mirada a lo multilateral precisamente en el tiempo en el que nos hace falta más falta un multilateralismo efectivo nuevo que enfrentara no solamente ese desafío primario sino los que vienen atrás en forma de una crisis económica absolutamente devastadora sobre todo para los más vulnerables Vamos a ese tema del liderazgo político y de la gobernanza global porque me parece como muy relevante en este momento y no solo por la pandemia que estamos viviendo o que hemos vivido sino por la situación también de crisis climática en la que estamos somos muy conscientes de que necesitamos más gobierno global necesitamos más liderazgo político alguien apuntaba aquí en Facebook entre los que estáis aquí escuchando y os animamos también a seguir compartiendo comentarios o preguntas sobre la cuestión por ejemplo del decrecimiento económico o el tema de un sistema de producción diferente claro todo esto pide de una gobernanza global que en estos momentos está totalmente en crisis como apuntabais incluso la OMS uno de los organismos que debía regular y acompañar de alguna forma la respuesta a esta pandemia ha sido cuestionado y ha habido líderes políticos como Trump que se han desmarcado totalmente bueno ¿qué estamos aprendiendo de esta cuestión y hacia dónde podremos ir? las grandes crisis también han sido los momentos en que estos organismos globales han renacido o han reaparecido de nuevo o han ganado legitimidad ¿hacia dónde vamos en este sentido? Yo muy de acuerdo con lo que apuntaba Chema yo creo que lo que pone de relieve toda esta situación nuevamente es aquello que Kofi Annan solía decir que los problemas de hoy día no entienden de pasaportes es decir que tenemos problemas globales sin instrumentos políticos globales o de alguna manera veríamos cómo en este contexto de globalización sobre todo en estos últimos 30 años todas las dimensiones de la globalización la cultural la económica la financiera se han globalizado excepto la política excepto la capacidad de articular una autoridad global que sobre todo tenga capacidad vinculante de muchas de las decisiones pues lo que tenemos hoy día es una gobernanza diríamos fragmentada que opera en función de problemas que van surgiendo muy reactiva que es multinivel que es multiactor y esto es una buena noticia es decir la gobernanza global que tenemos ya no solo depende de los grandes estados como hace quizá unas décadas sino que implica ONGs y aquí Chema pues es el papel de Oxfam como gobernante global también que participa de muchos de esos procesos de negociación en tantos problemas pues lo que tenemos es una gobernanza fragmentada donde los actores sociales empujan empujan hacia soluciones justas equitativas sostenibles y donde hay otros actores más en clave privados de empresas privadas o grandes corporaciones estados poderosos que son los que frenan la posibilidad muchas veces de decisiones fundamentales tenemos hoy día actores no estatales tan claves como la fundación Billy Melinda Gates que por múltiples motivos está siempre pues en el debate es decir tenemos una gobernanza caracterizada por lo que dicen los expertos una difusión del poder nadie tiene hoy todo el poder el poder está descentralizado y eso podría ser una buena noticia en el sentido que se está digamos distribuyendo democratizando pero a la hora pero a la vez digamos la coyuntura exige de soluciones eficientes de soluciones urgentes a muchos de esos problemas y ahí es donde coincido plenamente con Chema la coyuntura no podía ser peor porque lo que estamos viendo precisamente es una contraposición de dos miradas el nuevo nativismo o nacionalismo el America first el Brasil first el España primero ¿no? versus un globalismo yo diría un cosmopolitismo renqueante que efectivamente encarna muy bien Antonio Guterres hoy día el secretario general yo os recomiendo ir a la asamblea general de septiembre cuando se reúnen todos los estados y yo les pongo a los estudiantes de relaciones internacionales que comparen los discursos que hicieron en septiembre Trump y Antonio Guterres eran perfectamente esas dos posiciones del nativismo versus el globalismo dos maneras de diagnosticar y de aportar soluciones y el problema es que esos hiper liderazgos de repliegue nativistas han surgido en países claves y muy importantes y por lo tanto tenemos un grave problema en este sentido ahora bien yo diría y con esto acabo lo que quería señalar yo diría cuando hablamos de gobernanza global normalmente estamos pensando una gobernanza muy de arriba abajo y yo creo que es importante recalcar esa idea más de Elinor Ostrom de la gobernanza policéntrica y tener muy en cuenta que no hay gobernanza democrática y justa sin la implicación de la ciudadanía de las sociedades de las ONGs que están haciendo un papel fundamental y que por lo tanto el horizonte no ha de ser una digamos una autoridad eficiente central que legisle globalmente de arriba abajo lo que necesitamos es una gobernanza democrática que sea capaz de articular propuestas de abajo arriba y que implique a la ciudadanía en los procesos de discusión negociación y deliberación porque ahí es donde vamos a ver esas resistencias y esas voces diferentes y esas visiones también con cosmovisiones distintas a las hegemónicas totalmente de acuerdo pero para hacer un poco de abogado del diablo uno de los problemas es decir estando totalmente de acuerdo con esto son las vías para hacer efectivas realmente estas voces y para que estas voces realmente sean transformadoras y aquí es donde no vemos los discursos altermundistas de globalización no precisamente nativistas no altermundistas en el sentido de que nos llevan hacia un cierto nativismo sino hacia otro tipo de globalización pues son voces poco escuchadas o que tienen una capacidad de transformación o eficiencia a veces menor para hacer un poco de abogado del diablo y trasladar también la palabra a Chema como uno de estos actores o representante de uno de estos actores globales que hace tiempo que intenta empujar el barco hacia una dirección diferente sí intentando construir un poco el rencar desde donde lo habéis dejado y dando un pequeño contrapunto también absolutamente de acuerdo tiene que ser una guardanza multipolar en el sentido no solamente geográfico geoestratégico sino de los diferentes actores y mucho más y creo que sí se está construyendo desde movimientos sociales luego diré algo sobre ello pero al mismo tiempo hay algunos momentos en los que se necesita se necesita autoridad y puede sonar contradictorio respecto a lo que decía antes y quizá y en una emergencia humanitaria aquí el símil con la respuesta humanitaria a una situación crítica es decir que no se cuente por supuesto con las personas con las comunidades es más que se refuerce en el sentido comunitario pero se requiere para actuar de una manera efectiva frente a un reto global devastador un tsunami en este caso en forma de pandemia virus hace falta que haya músculo en lo multilateral para poder actuar si nos vamos a las críticas hacia la OMS claro las que se han hecho obedecen a las más fuertes las de Bolsonaro o Trump las de una amenaza y se fuera vamos a obedecen a intereses políticos también para tapar mucho de lo que tienen aquí para entrar en el juego con China pero se le podrían hacer críticas sobre lo burocrático sobre el hecho de la falta de dientes sobre el sujeto a los vaivenes políticos no nos olvidemos es una organización independiente está conformada por los por los gobiernos miembros tienen un cierto peso de autonomía que la multidependencia le da le da también pero no deja de ser una organización intergovernamental en ese en ese sentido lo que necesitamos es más lo que necesitamos es claramente mejor y lo hemos visto con absoluta claridad en este caso habrá que reformarla habrá que hacerla mucho más más potente y mucho más capaz y capaz de arrastrar precisamente las capacidades múltiples que haya en sector privado en movimientos en organizaciones o en los diferentes gobiernos en cuanto sí el multipolar pero sí con una fuerza y con ciertos dientes me atrevo a decir y creo que lo hemos notado en este mal público global al que nos enfrentamos lo cual lleva a la necesidad de más cooperación y más antes lo decía pero me quiero parar porque precisamente estamos andando en el sentido contrario o sea lo que vamos a ver seguramente no sé si peor pero desde luego vamos a ver menos cooperación internacional en el sentido más efectivo y finalmente uno de los que se mide más es la voluntad política por un lado y la presupuestaria por el otro no vamos a ver unas contribuciones mayores a las organizaciones que precisamente deben enfrentar estos retos se me ha centrado en la OMS por el hecho de que estamos hablando sobre el COVID pero podríamos hablar sobre cualesquiera la Fiscalía Internacional el cambio climático cualesquiera de los otros retos globales tenemos la agenda 2030 la de los ODS pero no tiene dientes vuelve otra vez a la necesidad de la rendición de cuentas de esa exigencia que vaya algo más allá de simplemente una voluntad una voluntad política y no tenemos el liderazgo adecuado no es el que había cuando se construyen las instituciones post Segunda Guerra y Guerra Mundial quizá la quiebra fue muchísimo mayor quizá no hemos tenido esa quiebra para que se produzca ese momento de liderazgo que inevitablemente tiene que construir algo diferente ojalá pudiera darse sin la necesidad de que esa quiebra se produjera finalmente sí hay roles y yo no me quiero dejar tanto en el de Usán que llevamos muchos años en esa arena arena pública en esa arena pública en la diplomacia la diplomacia pública pública internacional más desde abajo intentando no solamente llevar una voz o llevar la voz de otros sino abrir espacios para que otras voces se puedan escuchar sino en el peso de las nuevas de las movilizaciones sociales nuevas que son en alguna medida herederas también de lo alter las que vienen de hace 10, 15, 20 años pero que tienen una fuerza sea en el campo del feminismo y del reto sistémico no ya a la desigualdad de género a la injusticia de género sino al sistema en sí al sistema económico político o de las asociadas con el cambio con el cambio climático igual con un cuestionamiento mucho más hondo a simplemente el hecho de enfrentar el calentamiento global sino todo lo que subyace en cuanto al modelo económico creo que son ejemplos y son ejemplos tremendamente innovadores que nos retan a las organizaciones como Oxfam a saber trabajar de una manera seguramente mucho más humilde mucho más desde atrás mucho más colaborativa mucho más reconocimiento desde el reconocimiento de los de los protagonismos donde están no por el protagonismo en sí sino por la capacidad para generar cambios efectivos que es lo que nos importa gracias Chema bueno vamos terminando esta conversación porque como sabéis son conversaciones cortitas duran 30 minutos ya vamos a por los a por los 40 y nos hemos elevado un poco en el discurso en una clave quizá un poco más abstracta y en clave de gobierno gobierno local gobierno global quiero decir pero sí que nos gustaría aterrizar un poco más a realidades concretas como ha afectado esta pandemia y vosotros sois conocedores de dos realidades concretas que no conocemos tanto en el caso de Óscar de la realidad de África y nos ha impactado ver como lo que para nosotros parecía como muy peligroso es decir que la pandemia llegara a África y afectara a muchísima gente al final parece que no ha sido tanto como se temía y a la vez parece que África ha sabido responder bastante bien a esta pandemia a la vez Chema también vosotros hacéis seguimiento desde Oxfam de cantidad de países donde la pandemia sí que está afectando fuertemente y por ser países con menos infraestructura pues la verdad es que el impacto está siendo muy grande ¿nos podéis dar dos pinceladas sobre cómo se ha respondido desde África a la pandemia y cómo se ha respondido desde algunos otros países Chema en los que quizás vosotros trabajáis y donde está siendo realmente duro? Yo creo que respecto a África uno de los elementos que ha caracterizado esta situación es el regreso del afropesimismo es decir cuando empezaba la pandemia y empezaba a ser importante a nivel europeo lo que se pronostica es una debacle en el continente africano y bien es cierto que todavía ni conocemos el comportamiento del virus no sabemos si en el futuro va a tener a corto o medio plazo un impacto mucho más devastador a nivel humano de lo que lo está teniendo pero sí que es cierto que de África se esperaba poco se esperaba como parte de ese imaginario que hemos ido construyendo desde la arrogancia desde el etnocentrismo y el racismo clásico de Occidente en el cual África es construida como un continente una tierra incapaz una tierra dependiente y un territorio necesitado y yo creo que lo que ha sacado a relucir es precisamente muchas lecciones aprendidas es decir ha habido una reacción temprana por parte de muchísimos países que está siendo analizada muchísimos artículos estas semanas yo creo que la Unión Africana a diferencia de la Unión Europea nos deja una buena respuesta también temprana de un intento de articular una estrategia conjunta y en este sentido por ejemplo el papel que ha tenido el centro el CDC que es como viene a ser el órgano que gestiona epidemias a nivel de Unión Africana ha tenido un papel muy destacable y hay artículos muy interesantes sobre cómo lo han hecho y yo creo que además nos deja también experiencias de resistencia humana social de un tejido social y de modelos sanitarios comunitarios que están acostumbrados a enfrentar a pandemias y que están acostumbrados a enfrentar situaciones muy duras y que se han ido construyendo en base a la resiliencia y eso es un elemento muy importante en muchos contextos yo creo que a nivel económico es donde seguramente el impacto va a ser enorme en un contexto del africano que atraviesa varias transformaciones muy de fondo como la de la urbanización como la del crecimiento demográfico como elementos que están transformando muy rápido el continente y que seguro a nivel seguramente a nivel económico el impacto que esta pandemia va a tener va a ser enorme en clave de desigualdades y de generación de nuevas realidades de exclusión y de pobreza completo con una palabra sobre África vuelven temas nuevos en ese hilo de la crisis económica que he estado diciendo Oscar la crisis de deuda externa vuelve con fuerza y además es muy chocante ahora con la fragilidad de los sistemas de salud un país como Ghana que dedica al servicio de la deuda 14 veces más de lo que invierte en salud es imposible que pueda enfrentar el propio coronavirus sino cualesquiera enfermedades y la crisis económica que se viene encima donde sabemos que está teniendo un mayor efecto y está saliendo mucho más en los medios es en algunos países de América Latina especialmente Ecuador en el principio Perú Brasil ahora pero creo que bastantes de las referencias que he hecho en el inicio hablan de la situación en un país como tanto como Perú o como el propio Brasil con el autoritarismo con la con la ruptura de la sociedad en dos quien puede quien no me referiría para acabar a un país como Yemen donde reportados en 540 casos estaba justo mirando la web de datos para dar el último dato por supuesto un reporte mucho más bajo de lo que realmente hay está expandiéndose ya y lo que ocurre en un país que no solamente es un país pobre es un país con un sistema de salud frágil siempre sino que es un país en conflicto donde la mitad de los hospitales y de los centros de salud no son funcionales donde han sido bombardeados algunos de ellos donde otros no son directamente operativos porque no llegan suministros donde el propio conflicto sigue y donde hay una dificultad para el acceso humanitario que se ve multiplicada por dos ahora porque se está usando la pandemia para frenar el acceso por los bandos para frenar el acceso de los equipos humanitarios a los campos donde se afinan cientos de miles de familias de desplazados internos que si el virus llega será absolutamente devastador y que más allá aunque no llegue son víctimas indirectas del COVID por el impacto agravado de su situación humanitaria es el caso de desigualdad extrema porque es el caso donde la vida se está jugando ya y donde una quiebra del sistema global hace que se caiga un poquito más en esa pendiente de que se pueda perder Pues mira para estos tiempos en los que nos miramos mucho el ombligo y estamos muy preocupados por lo que nos pasa a nosotros y a los nuestros hacer presentes también en este espacio países que además suman el conflicto armado en esta crisis pues la verdad es que yo creo que es realmente importante y nos ayuda a solidarizarnos un poco más Bueno, vamos terminando hemos tenido en torno a unas 50 personas continuamente aquí en nuestro chat y en Facebook algunas afirmando y diciendo estoy totalmente de acuerdo con lo que se está comentando respecto a África o algunos comentarios más sobre el tema altermundista que hemos sacado a relucir hace un rato Cerramos ya y os quería nada, preguntar un minuto para los dos aprendizaje principal de este momento no hemos terminado evidentemente aún nos quedan meses y meses y ahora viene el momento también muy duro que es el de la crisis económica derivada de la crisis de la pandemia ¿cuál diríais de momento para vosotros que puede ser el principal aprendizaje de todo esto que hemos vivido y con qué os quedáis un poco de lo que estamos viviendo? Yo no sé si es un aprendizaje pero cuando buscamos soluciones salidas a esta crisis y a las que vendrán yo creo que un elemento clave que nos enseña la historia que nos enseña en las últimas décadas es que no podemos esperar a que los grandes liderazgos o los grandes estados solucionen todo esto porque no lo van a hacer yo creo que la movilización social el papel de los actores sociales de la ciudadanía ha sido es y será absolutamente fundamental para mover esta situación hacia un escenario democrático un escenario sostenible un escenario de equidad es decir que la clave sobre todo tiene que ver en nuestra capacidad como ciudadanía de verdaderamente concienciar movilizarnos y articular alternativas que ya están en marcha porque ya hay muchos otros mundos posibles siempre hacemos uso de esa idea pero los otros mundos posibles no es que haya que ir a buscarlos que ya están en marcha en muchos pequeños lugares que ya funcionamos en clave poscapitalista y en una clave más alternativa entonces lo que necesitamos es la articulación y el empuje de toda esa fuerza social para poder verdaderamente aspirar a una salida transformadora y social sino verdaderamente el escenario es más que preocupante por lo tanto yo creo que la pelota está en nuestro tejado ¿no? Sima tu aprendizaje yo me quedo con dos uno con la necesidad de seguir buscando ese espacio seguro y justo ese espacio intermedio para toda la humanidad y no solamente para unos para unos pocos creo que es de los mayores aprendizajes que nos está dejando no hemos hablado apenas sobre el asunto vacuna la vacuna solo será efectiva si es para todas y todos en cualquier lugar en cualquier en cualquier espacio de una forma de una forma gratuita o no acabará con el virus nunca es esa esa reflexión de que estamos en ese en ese mismo círculo y es imposible el que unos pretendan digamos escaparse de él para irse a otro lugar porque acaba teniendo una repercusión sobre el resto de una forma negativa y el segundo es muy positivo o sea yo creo que todas tenemos unas experiencias fantásticas de respuestas sociales en nuestros entornos cercanos respuestas más reales solidarias de finales en este tiempo desde la cultura desde la solidaridad en el campo alimenticio en el de los recursos en el compartir en el más afectivo en el y que bueno pues uno por ese privilegio que ahora tengo de estar en esta posición me llegan de tantísimos lugares o sea un poco ese mensaje esperanzador que también Oscar estabas dando de si es posible y la sociedad y las comunidades en una situación crítica como esta muestran si cabe no solamente una residencia mayor sino una creatividad y una capacidad para la solidaridad entre ellas y ellos muy fuerte lo que pediría es que no nos tenemos solamente en el vecindario sino que sea con esa mirada amplia al próximo Alejandro que bien pues con este mensaje terminamos y nos quedamos este mensaje de esperanza de una esperanza activa como hablábamos el otro día con Javier Vitoria es decir somos nosotros los protagonistas los que tenemos que reactivarnos para hacer de esta solidaridad algo realmente activo y transformador y no solo para el vecino como decía Chema sino a nivel global un agradecimiento muy grande Oscar y Chema por pasar con nosotros este rato esta tarde ha sido un lujo realmente poder conversar con vosotros y la conversación queda disponible para todas las personas que os habéis incorporado un poquito más tarde y que habéis dicho ostras esto está muy bien era muy interesante y me he perdido la mitad bueno pues ya desde el minuto cero en que cerremos podéis recuperar la conversación desde el principio y aprovecho para recordaros también que la siguiente y último de estos diálogos excepcionales lo vamos a tener el miércoles de la semana que viene miércoles 17 a las 7 de la tarde en que cerraremos este ciclo con un diálogo con Mons Esquerda que es médico y directora del Instituto Borja de Bioética para hablar de los debates en el límite en el ámbito de la medicina la vida y el cuidado que ha dejado esta pandemia así que un saludo a todos los que nos escucháis nos vemos el miércoles que viene y un agradecimiento de nuevo a Óscar y a Chema muchas gracias y buenas tardes pues muchas gracias Chavi gracias a vosotros un placer un abrazo gracias adiós 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 chau chau